Aquí están los niños, tienen que lavarlas con agua caliente. Ah, vaya, está bien, aquí lo tienen en la mesa, ve ya. Ya, ahí lo vamos a enfocar. Seguimos con el siguiente, bueno, tenés que meter la mano con ella. Esas son cumbillas de imitación de plata. Cuidado. La comparte con la otra, con tu hija. La comparte con tu hija. Ven lo que viene ahí, ven amigos. Pero hay que lavarlas con tu hija para que brille. Hay que lavarlo bien ese. Ajá, sí, hay que lavarlo bien. No fue yo, me ganaste. Mi mamá no quiere soltar el canapas. Mi mamá ya no quiere soltar ya sus cobijas ya que le mandaron. Ay, no, mira, este que bonito. Ay. Es una chucara, el chucarón, dijo los patos. Tiene doble, cucharita. Ah. Cuando se limpia con un cupí que va a quedar brillacita, bien lista. Bueno. Uy, que lo he matado. Una puñetada. Otro. Dale. Pongan acá para ver que este no está mirando. A ver. Este, entonces vamos a seguir sacando lo que son los patos. Este, 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 este es macarón. Los coditos, los tornillos y los otros tienen un nombre feo. Nosotros le decimos codito, otro dice tornillo y otro dice... Sí, pero esos, esos otros acá tienen un nombre, un nombre feo. Ah. Bien, amigos, los que vienen acá. Arroz. Arroz. Eso es la mamá, le echas agua y lo calientas. Bueno, este, amigos, ahí si van a ver los videos, ¿verdad? Ahí está el amigo, el caballero negro también, ahí, ahí con nosotros, ¿verdad? A ver si lo alcanza a ver, pues él está en línea, ahí está el video de llamada, vean. Esto lo vamos a poner ahí. Ahí está. Mira. Ahí está el amigo, vean. Él está en línea con nosotros, viendo ahí, diciéndonos todo lo que viene en la caja, ¿verdad? No se está viendo nada. Bien, ahorita lo vamos a poner. Baja la cámara, bájala. Ah, no. No, la cámara, no se ve cómo se hace. Baja, bájala, bájala, porque no se ve nada. Bájala, bájala. Ahí está. Los patrón están peleando, están, vean, alegando. Todo lo que venía en la caja, vean. Mira todo lo que venía en la caja, vean. Sí, hay muchas cucharas. Ustedes esas cucharas son caras. Ah, mira. Ahí son todos, ahí son todos. Son con imitación de plata. Ah, vaya, está bien, gracias. Eso, esos macarrones, me acuerdo, la otra vez me dijo para... Para los niños, ¿verdad? Sí, para los nenes, para los nenes, sí. Bueno, entonces ahí se encarga Heidi y dale sus macarrones a los nenes, ¿eh? ¿Qué le damos para ustedes? Eso tiene queso. Bueno, eso, decirle gracias caballero negro. Hace caballero negro. ¿Y comida? ¿Y comida? ¿Y comida? ¿Estoy contento? Estoy contento. ¿Puedes poner la mesa, mi amor? ¿Puedes poner la mesa, papi? Aliceo. Niño, estoy contento también bebiendo mis juguetos de limón. Ay, qué rico. Aliceo viene más, mira. Mañana, mañana voy a empezar a tomar leche yo, ¿eh? Ah, mi mamá lo primero que vio. Me hizo falta mucho leche, gracias. Bueno, mi mamá eligió ver su caja, pues se lo vamos a sacar, vean. Guau, mamá, mire, vea, hoy sí tiene para... Ya de mañana voy a empezar a tomar. ¿Cómo se hace? ¿En cámara grande? Venga, pues. ¿En cámara grande? Así. Así está más mejor que lo hice. Ajá. Cajas de leche para mi mamá. Tres. Ay, sacale ese. Sí, dale. Sácale. Lo voy a hacer poco, la nena. Bueno, esa es una caja y esta es otra. Esta es leche, ¿verdad? Sí. Y aquí hay otra caja de leche. Tengo bastante leche para tu madre. Hoy sí, mami, se va a alimentar. A que mejor, para tres meses. A tres meses, ¿eh? Hoy, mami, se va a alimentar. Qué gran bendición para que le mandara a mi mamá. Gracias, mami. Gracias, la verdad, me alegra bastante. Me alegra bastante a Javier Negra. Yo le bendiga de todo. Yo nunca, yo nací, nunca tomaba esa leche. Hasta usted, Dios tocó su calzón, mandó mi leche. Yo me siento muy feliz. Yo le bendiga, que sea, con gran bendición, Javier Negra. Pues así es, ahí es mi mamá. Bueno, aquí vamos a enfocar más, ya. Gracias. 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 Gracias.